que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno aquí estamos checando rápidamente los porcentajes más altos de la quinada de protoch 758 están de la siguiente manera tenemos a los titanes frente a los aceleros con un 46 puntos 64% la gente le está tirando que este sea un partido de menos de 6 puntos continuamos tenemos a los bucaneros frente a los cargadores con un 71 punto 80% a la gente le está tirando que los bucaneros van a ganar este partido por más de 6 continuamos tenemos a los defines frente a los halcones marinos con un 71 punto 76% le están tirando que los halcones marinos van a ganar este partido por más de 6 continuamos tenemos a los tejanos frente a los vikingos con un 43 punto 25 por ciento la gente le está tirando que este sea un partido de menos de 6 puntos continuamos tenemos a los vaqueros frente a los cafés con un 60 punto 26 por ciento la gente le está tirando que los vaqueros van a ganar este partido por más de 6 Continuamos tenemos a los Bengas frente a los Jaguares 45.84% de las personas Le están tirando que este sea un partido de menos de 6 puntos Tenemos a los Osos frente a los Potos Con un 41.48% Le están tirando que este sea un partido de menos de 6 puntos Continuamos tenemos a las Panteras frente a los Cardenales Con un 40.47% Le están tirando que los Cardenales van a ganar este partido por más de 6 El porcentaje de menos de 6 puntos Hombre, está muy parejo 39.57% Continuamos tenemos a los Reyes frente a los Bills Con un 43.37% Le están tirando que este sea un partido de menos de 6 puntos Continuamos tenemos a los Jefes frente a los Patriotas Con un 57.09% La gente le está tirando que los Jefes van a ganar este partido por más de 6 puntos Tenemos a los 49 frente a las Águilas Con un 67.38% Le están tirando que los 49 van a ganar este partido por más de 6 Y los empacadores frente a los Halcones con un 71.98% Le están tirando que los empacadores van a ganar este partido por más de 6 puntos Entonces, ahí está señores Rápidamente, ¿cuáles son los porcentajes más altos que tenemos dentro de la quiniela de ProTouch? 758 Cuídense mucho, pásenla bastante bien Hasta luego